Hoy damos lectura a dos cuentos de Stendhal. Stendhal ha sido considerado el creador de la novela moderna, que dio paso a la gran narrativa del siglo XIX. Se dice que es el escritor del siglo XIX que menos ha envejecido. Su positivismo, exento de ideologías, muestra el lector un lenguaje muy moderno. Y ahora sin más preámbulo, damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. San Francisco en Ripa. Cuento de Stendhal. Traduzco de un cronista italiano los detalles de los amores de una princesa romana con un francés. Sucedió en 1726, a comienzos del siglo pasado. Todos los abusos del nepotismo florecían entonces en Roma. Nunca aquella corte había sido más brillante. Reinaba Benedicto XIII, Orsini, o más bien su sobrino, el príncipe Campobasso, que dirigía en nombre de aquel todos los asuntos grandes y pequeños. Desde todas partes, los extranjeros afluían a Roma. Los principales italianos, los nobles de España, ricos aún por el oro del Nuevo Mundo, acudían en masa. Cualquier hombre rico y poderoso se encontraba allí por encima de las leyes. La galantería y la magnificencia parecían ser la única ocupación de tantos extranjeros y nacionales reunidos. Las dos sobrinas del papa, la condesa Orsini y la princesa Campobasso, se repartían el poder de su tío y los homenajes de la corte. Su belleza las habría hecho destacar incluso en los últimos puestos de la sociedad. La Orsini, como se dice familiarmente en Roma, era alegre y desenvuelta. La Campobasso, tierna y piadosa, pero un alma tierna susceptible de los más violentos arrebatos. Sin ser enemigas declaradas, aunque se encontraban todos los días en los apartamentos del papa y se veían a menudo en las propias casas, las damas eran rivales en todo, en belleza, en influencia y en riqueza. La condesa Orsini, menos bonita, pero brillante, ligera, activa e intrigante, tenía a unos amantes de los que apenas se ocupaba y que no reinaban más de un día. Su felicidad consistía en ver a doscientas personas en su salón y en reinar sobre ellas. Se burlaba mucho de su prima, la Campobasso, que, después de haberse dejado ver por todas partes tres años seguidos con un duque español, había acabado por ordenarle que abandonara Roma en el plazo de veinticuatro horas y bajo pena de muerte. Después de ese gran despido, mi sublime prima no ha vuelto a sonreír. Desde hace unos meses, sobre todo, es evidente que la pobre mujer se muere de aburrimiento o de amor. Y su marido, que no es tonto, hace pasar ese aburrimiento a los ojos del papa, nuestro tío, por la más alta piedad. No me sorprendería que esa piedad la condujera a emprender una peregrinación a España. La Campobasso estaba muy lejos de añorar a su español, quien durante cerca de dos años la había aburrido soberanamente. Si lo hubiera añorado, lo habría mandado a buscar, pues era uno de esos caracteres naturales y apasionados como no es raro encontrar en Roma. De una devoción exaltada, aunque apenas tenía veintitrés años y se hallaba en la flor de la belleza, se arrojaba a veces a las rodillas de su tío suplicándole que le diese la bendición papal que, como pocos saben, con excepción de dos o tres pecados atroces, absuelve todos los demás, incluso sin confesión. El buen benedicto trece lloraba de ternura diciéndole, levántate, sobrina, no necesitas mi bendición, vales más que yo a los ojos de Dios. Aunque el papa fuera infalible, en eso se equivocaba como toda Roma. La Campobasso estaba locamente enamorada. Su amante compartía su pasión y, sin embargo, se sentía muy desgraciada. Hacía varios meses que veía casi a diario al caballero de Cénese, sobrino del duque de Saint-Naicán, entonces embajador de Luis XV en Roma. Hijo de una de las amantes del regente Felipe de Orleans, el joven Cénese, gozaba en Francia del más alto valor. Coronel desde hacía mucho tiempo, aunque apenas tuviese veintidós años, tenía los hábitos de la fatuidad y de lo que la justificaba, sin que a pesar de todo, dominara en su carácter. La alegría, las ganas de divertirse, con todo y siempre, el atolondramiento, la valentía, la bondad constituían los rasgos más sobresalientes de su extraordinario carácter y podría decirse, como alabanza a su nación, que era una muestra exacta de la misma. Nada más verlo, la princesa de Campo Vaso lo había distinguido. No obstante, le había dicho, Desconfío de vos porque soy francés, pero os advierto una cosa. El día que se sepa en Roma que os veo en secreto a veces, estaré segura de que lo habéis dicho vos y os dejaré de amar. Jugando con el amor, la Campo Vaso se había dejado dominar por una pasión verdadera. Cénez Cé también la había amado, pero hacía ya ocho meses que duraba su entendimiento y el tiempo que redobla la pasión de una italiana mata la de un francés. La vanidad del caballero lo consolaba un poco del hastío. Había enviado ya a París dos o tres retratos de la Campo Vaso. Por lo demás, colmado por toda clase de bienes y comodidades, por decirlo así, desde la infancia, llevaba la despreocupación de su carácter hasta los intereses de la vanidad, que de ordinario mantiene tan inquietos los corazones de su nación. Cénez Cé no comprendía en absoluto el carácter de su amante, lo que hacía que a veces sus rarezas le hicieran gracia. Muy a menudo, además, como sucedió el día de la fiesta de Santa Balbina, nombre que ella llevaba. Tenía que vencer los arrebatos y los remordimientos de una piedad ardiente y sincera. Cénez Cé no le había hecho olvidar la religión como sucede con las mujeres vulgares de Italia. La había vencido por fuerza y el combate se renovaba con frecuencia. Este obstáculo, el primero que ese joven colmado por el destino había encontrado en su vida, le divertía y mantenía viva en él la costumbre de ser tierno y atento con la princesa. De vez en cuando creía un deber amarla. Había además otra razón muy poco novelesca. Cénez Cé. No tenía más que un confidente, su embajador el duque de Sant Naicán, al que prestaba algunos servicios con la ayuda de Campobaso que estaba al corriente de todo. Y la importancia que adquiría a los ojos del embajador le halagaba extraordinariamente. La Campobaso, muy diferente de Cénez Cé, no estaba impresionada por las ventajas sociales de su amante. Lo único importante para ella era ser o no ser amada. Le sacrifico mi salvación eterna, se decía. Él es un hereje, un francés y no puede sacrificarme nada semejante. Pero cuando el caballero aparecía, su alegría, tan agradable, inagotable y, sin embargo, tan espontánea. Asombraba el alma de la Campobaso y la encantaba. Nada más verlo, todo lo que ella había proyectado decirle, todas las ideas sombrías desaparecían. Ese estado nuevo para aquel alma altiva duraba mucho tiempo después de que Cénez Cé se hubiera marchado. Por lo que acabó por descubrir que no podía pensar que no podía vivir lejos de Cénez Cé. La moda en Roma, que durante dos siglos había correspondido a los españoles, comenzaba a inclinarse un poco hacia los franceses. Se empezaba a comprender el carácter que lleva el placer y la felicidad por donde va. Ese carácter no se encontraba entonces más que en Francia. Ahí, después de la Revolución, ya no se encuentra en ningún sitio. Y es porque una alegría constante necesita despreocupación. Y en Francia ya no hay porvenir seguro para nadie, ni siquiera para el hombre de genio. Se ha declarado la guerra entre los hombres del tipo de Cénez Cé y el resto de la nación. Roma también era muy diferente entonces de lo que es hoy. Nadie sospecha que en 1726 lo que sucedería 67 años más tarde, cuando el pueblo, pagado por algunos curas, degolló al jacobino Vanceville que quería, según él, civilizar la capital del mundo cristiano. Por vez primera y al lado de Cénez Cé, la Campo Vaso había perdido la razón. Se había encontrado en el cielo y horriblemente desgraciada por cosas no probadas por la razón. En ese carácter severo y sincero, una vez que Cénez Cé hubo vencido la religión, que para ella era muy distinta de la razón, el amor debía elevarse rápidamente hasta la pasión más desenfrenada. La princesa estimaba Monseñor Feraterra, cuya alta posición ella había propiciado. ¿Qué no sentiría cuando Feraterra le dijo un día que no sólo Cénez se iba más a menudo de lo normal al domicilio de la Orsini, sino que además era el motivo por el que la condesa acababa de despedir a un castrado célebre, su amante oficial desde hacía varias semanas? Nuestra historia comienza la noche del día en que la Campo Vaso recibió aquel anuncio fatal. Se hallaba inmóvil en un inmenso sofá de cuero dorado. Cerca de ella, sobre una mesita de mármol negro, dos grandes lámparas de plata de pie largo, obra maestra del célebre Benvenuto Sellini, iluminaban o, más bien, mostraban las tinieblas de una inmensa sala en la planta baja de su palacio, adornada de cuadros ennegrecidos por el tiempo, pues, ya, en esa época, el reinado de los grandes pintores quedaba lejos. Frente a la princesa y casi a sus pies, sobre una sillita de madera de ébano cubierta de adornos de oro macizo, el joven CNC acababa de instalar su elegante persona. La princesa lo miraba y, desde que él había entrado en la sala, lejos de volar a su encuentro y de arrojarse en sus brazos, no le había dirigido la palabra. En 1726, París era ya la ciudad reina de la elegancia de la vida y de las apariencias. CNC hacía llegar de allí regularmente mediante correos. Todo lo que pudiera resaltar los atractivos de uno de los hombres más guapos de Francia. A pesar de la plomo tan natural en un hombre de ese rango, que había hecho sus primeras armas al lado de las bellezas de la corte de repente y bajo la dirección del famoso canillac, su tío, uno de los favoritos de ese príncipe, pronto fue fácil leer cierto embarazo en las facciones de CNC. Los bellos cabellos rubios de la princesa estaban algo desordenados. Sus grandes ojos azul oscuro estaban fijos sobre él. Su expresión era dudosa. ¿Se trataba de una venganza mortal? ¿O era sólo la seriedad profunda del amor apasionado? Así que ya no me ama, dijo finalmente con voz contenida. Un largo silencio siguió a esa declaración de guerra. A la princesa le costaba privarse del atractivo encantador de Sénese, quien, si ésta no le hacía una escena, estaba a punto de decirle mil locuras, pero ella tenía demasiado orgullo para retrasar una explicación. Una coqueta está celosa por amor propio. Una mujer galante lo está por costumbre. Una mujer que ama con sinceridad y apasionadamente tiene conciencia de sus derechos. Esa manera de ver característica de la pasión romana divertía mucho a Sénese. Encontraba en ella profundidad e incertidumbre. Se veía el alma desnudo, por así decirlo. La Orsini carecía de ese atractivo. Sin embargo, como el silencio se prolongaba más de lo normal, el joven francés, que no era muy hábil en el arte de penetrar en los sentimientos de un corazón italiano, encontró una expresión de tranquilidad y de razón con la que se sintió a gusto. Por lo demás, en aquel momento tenía una tristeza. Atravesando los sótanos y subterráneos que desde una casa vecina al palacio Campo Vaso le conducían a aquella sala, el bordado de un traje encantador llegado de París la víspera se había llenado de telarañas. La presencia de esas telarañas le incomodaba y, por otra parte, aquel insecto le producía horror. Sénese, creyendo ver algo en la calma en los ojos de la princesa, pensaba cómo evitar una escena, esquivar el reproche en lugar de responderle. Pero se había puesto serio por la contrariedad que experimentaba. No sería ésta la ocasión favorable, se decía, para hacerle entrever la verdad. Acaba de plantear la cuestión ella misma. Ya está hecha la mitad de la molestia evitada, ciertamente es conveniente que no esté hecho para el amor. No he visto nada tan bello como esta mujer, pero es la sobrina del soberano ante la cual el rey me ha enviado. Además, es rubia en un país donde todas las mujeres son morenas, lo que es una gran distinción. Todos los días oigo poner su belleza por las nubes a personas cuyo testimonio no es sospechoso ya que están a mil leguas de pensar y que le están hablando al infeliz poseedor de tantos encantos. En cuanto al poder de un hombre debe tener sobre su amante, no tengo ninguna inquietud al respecto. Si me molesto en decirle una palabra, la aparto de su palacio, de sus muebles de oro, de su tío, rey y todo para llevarme la Francia, al fondo de una provincia, a vegetar tristemente en una de mis tierras. Por mi fe que la perspectiva de ese desenlace no me inspira sino la más firme resolución de no pedírselo nunca. La Orsini es mucho menos bonita. Me quiere, si es que me quiere, justo un poco más que al castrado butafaco que al que le hice despedir ayer. Pero tiene experiencia, sabe vivir, se puede llegar a su mansión en carroza. Y estoy completamente seguro de que no me hará jamás una escena, porque no me ama lo suficiente para hacerlo. Durante aquel largo silencio, la mirada de la princesa no se había apartado de la bella frente del joven francés. «No lo veré más», se decía. Y de repente se arrojó a sus brazos y cubrió de besos esa frente y esos ojos que ya no enrojecían de felicidad al verla. El caballero se habría despreciado a sí mismo si hubiera olvidado al instante todos sus proyectos de ruptura. Pero su amante estaba demasiado profundamente emocionada para olvidar sus celos. Pocos instantes después, Sene se la miraba con asombro. Lágrimas de rabia caían sobre sus mejillas. «¿Cómo?», decía a media voz. «¿Cómo?». «Me enfilezco hasta hablarle de su cambio, se lo reprocho yo, que me había jurado no darme cuenta nunca de ello. Y esto no es suficiente, pajeza, es necesario además que seda la pasión que me inspira este encantador rostro. ¡Ah! ¡Vil, vil, 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 princesa! ¡Hay que acabar con esto!» Se secó sus lágrimas y pareció recuperar cierta tranquilidad. «¿Caballero?» «Hay que acabar con esto», le dijo con aparente calma. «¿Visitáis a menudo el domicilio de la condesa entonces?» Validición extremo. «Si la quieres, ve todos los días a verla, pero no vuelvas por aquí». Se detuvo. Como a su pesar, esperaba alguna palabra del caballero, pero esta palabra no fue pronunciada. Ella continuó con un pequeño movimiento convulsivo y como apretando los dientes. «Esto será mi sentencia de muerte y la vuestra». Esta amenaza hizo reaccionar el alma indecisa del caballero que, hasta entonces solo estaba asombrado por aquella borrasca imprevista después de tanto abandono. Entonces se puso a reír. Un repentino color rojo cubrió las mejillas de la princesa que se pusieron escarlatas. «La cólera va a sofocarla», pensó el caballero. «Va a sufrir una congestión». Avanzó para desabrocharle el vestido. Ella lo rechazó con una resolución y una fuerza a las que no estaba acostumbrado. CNC recordó más tarde que, mientras intentaba abrazarla, la había oído hablar consigo misma. Se retiró un poco. Discrección inútil, pues ella parecía no verlo ya. Con voz baja y concentrada, como si estuviera hablando con su confesor, se decía, «Me insulta, me provoca». Sin duda a su edad y con la indiscreción natural de su país, va a contarle a la Orsini todas las indignidades a las que me rebajo. Ya no estoy segura de mí. No puedo responder siquiera de permanecer insensible ante esta cabeza encantadora». Entonces hubo un nuevo silencio que le pareció molesto al caballero. La princesa se levantó por fin, repitiendo con tono más sombrío. «Hay que acabar con esto». CNC, a quien la reconciliación había hecho perder la idea de una explicación seria, le dirigió dos o tres frases divertidas sobre una aventura de la que se había mucho hablado en Roma. «¡Dejadme, caballero!», dijo la princesa interrumpiéndole. «No me siento bien». Esta mujer se aburre, pensó CNC apresurándose a obedecer, y no hay nada tan contagioso como el aburrimiento. La princesa le había seguido con la vista hasta el final de la sala, y yo iba a decidir a la ligera la suerte de mi vida, dijo con una sonrisa amarga. «Afortunadamente sus bromas fuera de lugar me han despertado. ¿Cuánta necedad hay en este hombre? ¿Cómo puedo querer a un ser que me comprende tan poco? ¿Quiere entretenerme con una frase graciosa cuando se trata de mi vida y de la suya?». «Ah, reconozco que esa es la disposición siniestra y sombría que provoca mi desgracia». Y se levantó de su sillón con furor. «Qué bonitos eran sus ojos cuando me ha dicho esa frase, y, hay que confesarlo, la intención del pobre caballero era amable». «Ha conocido la desdicha de mi carácter. Quería hacerme olvidar la pena que me agitaba en lugar de preguntarme su causa». «Amable francés, en realidad, ¿he conocido la felicidad antes de amarlo?» Y se puso a pensar con gusto en las perfecciones de su amante. Poco a poco se vio conducida a la contemplación de los atractivos de la condesa Orsini. Su alma comenzó a verlo todo negro. El tormento de los más espantosos celos se apoderaron de su corazón. Realmente un presentimiento funesto la agitaba desde hacía dos meses. No había más momentos agradables que los que pasaba junto al caballero y, sin embargo, casi siempre, cuando no se hallaba en sus brazos, le hablaba con acritud. La noche fue espantosa. Agotada y algo calmada por el dolor, tuvo la idea de hablar al caballero. «Pues, al fin y al cabo me ha visto irritada, pero ignora el motivo de mis quejas. Tal vez no quiere a la condesa. Tal vez no va a su casa, sino porque un viajero debe conocer la sociedad del país en el que se encuentra y, sobre todo, la familia del soberano. Tal vez si hago que me presenten a CNC en público. Si puede venir abiertamente a mi casa, pasará aquí horas enteras como hace en casa de la Orsini». «No», gritó con rabia. «Me envilecería, si lo hablase, me despreciaría y eso sería lo único que me habría ganado. El carácter disipado de la Orsini que he despreciado tan a menudo, estando loca como estaba, es en realidad más agradable que el mío, sobre todos los ojos de un francés. Yo estoy hecha para aburrirme con un español. ¿Qué hay más absurdo que estar siempre serio, como si los acontecimientos de la vida no lo fuesen ya bastante por sí mismos? ¿Qué me sucederá cuando no tenga a mi caballero para darme la vida, para infundirle a mi corazón el fuego que me falta?» Había mandado cerrar su puerta. Pero esta orden afectaba a Monseñor Ferraterra, que fue a darle cuenta de lo que habían hecho en el domicilio de la Orsini hasta la una de la madrugada. Hasta entonces aquel prelado había servido de buena fe los amores de la princesa. Pero tras esa velada ya no dudaba de que pronto Senese estaría las mil maravillas con la condesa Orsini si no lo estaba ya. La princesa devota pensó, «Me sería más útil que la mujer de sociedad. Siempre habrá un ser que preferiría antes que a mí su amante, y si un día ese amante es romano, puede tener un tío al que nombrar cardenal. Si la convierto, es en el director de su conciencia, en quien pensará ante todo y con todo el fuego de su carácter. ¿Qué no puedo esperar de ella ante su tío?» Y el ambicioso prelado se perdía imaginando su porvenir delicioso. Veía a la princesa arrojándose a la rodilla de su tío para que le diera el capelo. El papa le estaría muy reconocido por lo que iba a intentar. Una vez convertida la princesa, haría llegar al papa pruebas irrefutables de su intriga con el joven francés. Piadoso, sincero y aborrecedor de los franceses como su santidad es, se sentiría eternamente reconocido por el agente que haya puesto fin a una intriga tan desagradable para él. Ferraterra pertenecía a la alta nobleza de Ferrara. Era rico, tenía más de 50 años. Animado por la perspectiva tan cercana del capelo, hizo maravillas y se atrevió a cambiar bruscamente de papel respecto a la princesa. Aunque hacía dos meses que Cénese le hacía poco caso, habría podido resultar peligroso atacarle, pues a su vez el prelado, que no comprendía Cénese, lo tenía por ambicioso. El lector encontraría sin duda demasiado largo el diálogo de la joven princesa loca de amor y de celos, con el ambicioso prelado. Ferraterra había empezado por la confesión más detallada de la triste verdad. Tras un comienzo tan sobrecogedor no le fue difícil despertar los sentimientos de religión y de piedad apasionada que no estaban sino adormecidos en el fondo del corazón de la joven romana. Tenía una fe sincera. Toda pasión impía debe acabar en desgracia y en deshonor, le decía el prelado. Era ya de día cuando éste salió del palacio de Campobaso. Le había exigido a la recién convertida la promesa de no recibir a Cénese aquel día. Esta promesa le había costado poco a la princesa, se creía piedosa y, de hecho, temía hacerse despreciable a los ojos del caballero por su debilidad. La resolución se mantuvo firme hasta las cuatro, que era el momento de la visita probable del caballero. Éste entró en la calle por detrás del jardín de palacio Campobaso. Vio la señal que anunciaba la imposibilidad de ser recibido y, muy contento, se marchó a casa de la condesa Orsini. Poco a poco, la Campobaso sintió como si se volviera loca. Las ideas y las resoluciones más extrañas se sucedían en su mente. De repente descendió la escalera principal de su palacio y subió en su coche ordenando al cochero. ¡Al palacio Orsini! El exceso de dolor la impulsaba, en contra de su voluntad, a ir a visitar a su prima. La encontró rodeada de cincuenta personas. Las personas de talento, los ambiciosos de Roma, que no podían entrar en el palacio de la Campobaso, afluían al palacio de la Orsini. La llegada de la prima produjo sensación. Todo el mundo se apartó por respeto. Ella no se dignó percatarse de este gesto. Miraba a su rival y la admiraba. Cada uno de los atractivos de su prima era una puñalada para su corazón. Tras los primeros cumplidos al verla silenciosa y preocupada, la Orsini continuó con una conversación brillante y desenvuelta. Cuanto más conviene al caballero su alegría que mi insensate y fastidiosa pasión, se decía la Campobaso. Y en un inexplicable arrebato de admiración y de odio se arrojó al cuello de la condesa. No veía sino los encantos de su prima de cerca como de lejos. Le parecían igualmente adorables. Comparaba sus cabellos a los suyos, sus ojos, su piel. Al final de ese extraño examen se veía a sí misma llena de horror y de desgracia. Todo le parecían su rival, adorable, superior. Inmóvil y sombría. La Campobaso era como una estatua de basalto en medio de una multitud gesticulante y sombría. Entraban, salían. Todo aquel ruido importunaba o ofendía a la Campobaso. Pero, ¿cómo se transformó cuando de repente oyó anunciar al señor de CNC? Habían convenido al comienzo de sus relaciones que él le hablaría muy poco en público y como conviene a un diplomático extranjero que no encuentra sino dos o tres veces al mes a la sobrina del soberano junto a la que se haya acreditado. CNC la saludó con el respeto y la seriedad acostumbrados. Después, volviéndose hacia la condesa Orsini, continuó con el tono casi íntimo que se tiene con una mujer de talento que os recibe bien y a la que veis todos los días. La Campobaso estaba aterrada. La condesa me muestra lo que yo hubiera debido ser, se decía. He ahí lo que hay que ser y lo que, sin embargo, ya no seré nunca. Salió en el último grado de dolor al que puede ser arrojada una criatura humana, casi decidida a envenenarse. Todos los placeres que el amor de CNC le habían proporcionado no habrían podido igualar al exceso de pesar en el que se asumió durante aquella larga noche. Se diría que, a la hora de sufrir, las almas romanas tienen unos tesoros de energía desconocidos para las demás mujeres. Al día siguiente, CNC volvió a pasar y vio el signo negativo. Se marchó alegremente, sin embargo, se le despertó la curiosidad. ¿Entonces fue el despido lo que me dio el otro día? Tengo que verla entre lágrimas, dijo su vanidad. Pero experimentaba una cierta sensación de amor al perder para siempre a una mujer tan bella sobrina del papa. Salió de su coche, penetró en los subterráneos poco limpios que tanto le desagradaban, y forzó la puerta del salón de la planta baja en el que la princesa solía recibirlo. ¿Y cómo? ¿Os atrevéis a aparecer por aquí? Dijo la princesa. Este asombro carece de sinceridad, pensó el joven francés. Solo está en el salón cuando me espera. El caballero la tomó de la mano. Ella tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le pareció tan bonita al caballero que tuvo un instante de amor. Ella, por su parte, olvidó todos los juramentos que durante dos días había hecho la religión. Se arrojó a sus brazos absolutamente feliz. Y esta es la felicidad de la que a partir de ahora gozará la Orsini. CNC comprendió mal. Como de costumbre, un alma romana creyó que sería separarse de él en buena amistad. Romper guardando las formas. No me conviene, agregado como estoy a la embajada del rey, tener como enemigo mortal, pues ella lo sería a la sobrina del soberano ante el que me encuentro destacado. Orgulloso por el feliz resultado al que creía llegar, CNC se puso a hablar de razones. Vivirían en la más agradable reunión. ¿Por qué no iban a ser muy felices? ¿Qué tenía en realidad que reprocharle? El amor daría paso a una buena y tierna amistad. Reclamaba insistentemente el privilegio de volver, de cuando en cuando, al lugar en que se encontraban. Sus relaciones seguirían teniendo dulzura. Al principio la princesa no lo comprendió. Cuando lo hubo comprendido, se quedó de pie, inmóvil con los ojos fijos. Finalmente, ante ese último golpe de la dulzura de sus relaciones, le interrumpió con una voz que parecía salir del fondo de su pecho y, pronunciando lentamente, dijo. —Es decir, que me encontraréis después de todo lo bastante bonita como para ser una chica empleada a vuestro servicio. Pero, querida y buena amiga, ¿el amor propio no está a salvo? Replicó CNC a su vez verdaderamente asombrado. ¿Cómo podría pasaros por la cabeza lamentaros? Por fortuna nadie ha conocido jamás nuestro amor. Soy hombre de honor. Os doy de nuevo mi palabra de que jamás ningún ser vivo sospechará la felicidad de la que he gozado. —¿Ni siquiera la Orsini? —añadió ella con un tono frío que hizo todavía ilusión al caballero. —Os he nombrado yo —dijo ingenuamente el caballero— a las personas que he podido amar antes de ser vuestro esclavo. —Pesar a todo mi respeto hacia vuestra palabra de honor, sin embargo, este es un riesgo que no correré —dijo la princesa con aire resuelto y que finalmente comenzó a sorprender un poco al joven francés. —Adiós, caballero. Y como se iba, un poco indeciso. —Ven a besarme —le dijo. Se enterneció sin duda. Luego dijo con un tono firme —Adiós, caballero. La princesa envió a buscar a Ferraterra. —Quiero vengarme —le dijo. El predado se alegró. —Va a comprometerse. Sería mía para siempre. Dos días después, como el calor era agobiante, CNC fue a tomar el aire al corso a medianoche. Encontró allí a toda la ciudad de Roma. Cuando quiso volver a tomar su coche, su lacayo apenas pudo responderle porque estaba borracho. El cochero había desaparecido. El lacayo le dijo, logrando hablar a duras penas que el cochero había tenido una disputa con un enemigo. —Ah, mi cochero tiene enemigos —dijo CNC riéndose. Al volver a casa, se hallaba penas a dos o tres calles del corso cuando se dio cuenta de que le seguían. Unos hombres, el número de cuatro o cinco, se paraban cuando él se paraba, volvían a andar cuando él andaba. —Podría dar una vuelta y volver al corso por otra calle —pensó CNC. —Va, esos paletos no merecen la pena, estoy bien armado. Tenía un puñal desnudo en la mano. Recorrió dos o tres calles apartadas, cada vez más solitarias. Oía redoblar el paso de los hombres que le seguían. En aquel momento, levantando los ojos, vio justo delante de él una pequeña iglesia dirigida por religiosos de la Orden de San Francisco, cuyas vidrieras tenían un brillo singular. Se precipitó hacia la puerta y golpeó fuerte con el mango de su puñal. Los hombres, que parecían seguirle, estaban a cincuenta pasos de él. Corrieron hacia él. Un monje abrió la puerta. CNC se introdujo en la iglesia. El monje volvió a cerrar la barra de hierro de la puerta. En ese mismo instante los asesinos dieron patadas a la puerta. —Impíos —dijo el monje. CNC le dio una moneda de oro. —Decididamente me tienen ganas —dijo. La iglesia estaba iluminada por un millar de velas, por lo menos. —Como un servicio a esta hora —le dijo el monje. —Excelencia, tenemos dispensa de eminentísimo cardenal vicario. El estrecho atrio de la pequeña iglesia de San Francisco en Ripa estaba ocupado por un lujoso túmbulo, cantaban el oficio de difuntos. —¿Quién ha muerto? —¿Algún príncipe? —preguntó CNC. —Sin duda —respondió el sacerdote—, pues no se ha escatimado nada, pero todo eso es dinero y será perdidos. El señor Deang nos ha dicho que el difunto ha muerto sin confesión. CNC se acercó. Vio unos escudos de armas con forma francesa. Su curiosidad aumentó, se acercó del todo y reconoció sus armas. Había una inscripción latina. —No bilis homo joans nobertus CNC. Noble y poderoso señor, ya no verte CNC, caballero muerto en Roma. —Soy el primer hombre —pensó CNC— que ha tenido el honor de asistir a sus propias exequias. No recuerdo más que al emperador Carlos V que se haya permitido ese placer. Pero no puedo esperar nada bueno en esta iglesia. Dio una segunda moneda de oro al sacristán. Padre le dijo déjeme salir por la puerta trasera de su convento. —Con mucho gusto —dijo el monje. Una vez en la calle CNC, que tenía una pistola en cada mano echó a correr con rapidez, pronto oyó detrás de él a las personas que lo perseguían. Al llegar a su palacio vio la puerta cerrada y a un hombre delante. —Este es el momento del asalto —pensó el joven francés. Se preparaba a matar al hombre de un tiro cuando reconoció a su ayudante de cámara. —¡Abrí la puerta! —le gritó. Estaba abierta, entraron rápidamente y la volvieron a cerrar. —¡Ah, señor! Os he buscado por todas partes. Hay noticias muy tristes. El pobre Juan, vuestro cochero, ha sido asesinado a cuchilladas. —¡Las personas que lo han matado vomitaban imprecaciones contra vos, señor! ¡Quieren vuestra vida! Mientras el cría doblaba ocho, trabucazos que partían a la vez de una ventana que daba al jardín, dejando muerto a CNC junto a su ayudante de cámara. Habían sido alcanzados por más de veinte balas cada uno. Dos años después, la princesa Campobasso era venerada en Roma como modelo de piedad. Y desde hace mucho tiempo, Monseñor Feraterra era cardenal. Fin Historia de Francesca Polo Por Stendhal Pablo ha llegado ayer. Nos había dejado para hacer un viaje por la parte de Venecia. Hace seis meses que una mañana la policía encontró un cadáver en la calle de una ciudad que llamaré Rávena. Porque allí tienen corazón y cabeza, y ambas cosas son necesarias en la historia que Pablo acaba de contarnos. Esta historia ha sido perfectamente ininteligible para los habitantes del país. El muerto se llamaba Cercara. Aunque joven todavía pasaba por viejo a causa de su profesión, prestaba dinero, cuyos intereses cobraba semanalmente. Mal trajeado siempre. Lo encontraron yerto en la calle, vestido como para ir al baile y con alhajas del precio que no le habían robado. Tenía un hermano joven, Fabio Cercara, de quien se decía que era carbonario y que, como hombre de talento, se refugió en Turín, donde estudiaba cirugía. Cuando Fabio supo la muerte de su hermano mayor, que le dejaba cerca de tres millones, se hizo fraile. Últimamente, mientras Pablo estaba en Venecia, una muchacha ha anunciado su visita a un religioso que tiene mucha clientela y que realmente posee un poco del carácter de Fenelón. Esa mujer, muy joven. Lloró mucho y le entregó alhajas que pueden valer muy bien dos mil sequíes. Es todo cuanto poseo en el mundo, dijo al fraile. Me tengo miedo a mí misma. Nunca me devolváis este depósito que os hago si no es para un fin con esto y que vos aprobéis. Quiero hacerme religiosa. Indicadme un convento cuya regla no sea demasiado dura. Digno responder de mí y presentarme bajo el nombre de Francesca de Polo, que no es el mío. ¿Habéis cometido algún crimen en territorio austríaco? Dijo el monje. Tranquilizado este respecto, tuvo a bien prometer su protección a la joven. Esta es la historia de Francesca tal y como se la ha referido al confesor del convento escogido por ella. Francesca no ha cumplido todavía los veintidós años. Si acaso a los diecisiete con una especie de tonto, de bastante edad y cargante como no puede imaginarse. Este tonto, aunque era muy rico, pedía dinero prestado a Cercara el mayor, quien pronto hizo la corte a Francesca. Esta le tomó aversión. Un año más tarde, cuando se vio que no amaba a Cercara, cinco o seis jóvenes de Rávena trataron de gustar a Francesca. Ella hubiese querido tal vez a uno de ellos, pero aquel se marchó. Ella dijo que, sin ser desgraciada aparte de aburrimiento durante todo el verano, la vida le fue más insoportable que nunca. Su marido estaba más cargante que de costumbre y Cercara venía a verla exactamente mañana y tarde. Un día Francesca creyó ver en la calle a aquel joven a quien había distinguido, pero a quien jamás había hablado, más se engañaba. El hombre a quien miraba y que se había casi detenido al verla, como asaltado por un repentino sentimiento, era Fabio Cercara, el hermano menor de su pesado adorador, que llegaba de Turín. Era un hombre guapo, pero muy moreno. Parecía tímido y, sin embargo, en la iglesia y en el paseo de por la tarde ella estaba segura de encontrar su mirada. Un día vino a casa de Francesca a traer, según dijo, un paquete de parte de su hermano. Fue recibido por la dama a quien dijo. Lo que acabo de contar a vuestra camarera es completamente falso. Lo que más teme mi hermano en el mundo es que yo os encuentre. No he tenido la habilidad de ocultarle la pasión que siento por vos. Soy un desgraciado. Nada me ha salido bien en la vida. Vais a decirme lo que pensáis de mí, y en caso desfavorable me volveré a marchar mañana a Turín. Si es que tengo valor para ello, pues al menos, estando en Ravenna, tengo ocasiones de veros. Francesca, muy turbada, tuvo, sin embargo, bastante valor para ser sincera con él. Me causaríais mucho disgusto si os marchaseis, pues aquí me muero de aburrimiento y me gusta veros pasar. Pero no, os juro, amor. Os veo con placer porque os parecéis a otro hombre a quien tal vez quiero. Esta respuesta desesperó a Fabio. Sin embargo, no pudo decidirse a abandonar Ravenna, y al cabo de dos meses logró hacerse amar. Se valió para ello de un artesano cuya casa tenía un ventanuco que daba al jardín del marido de Francesca. Una vez por semana, y pronto todos los días, Fabio se dejaba resbalar a lo largo de una cuerda de nudos atada a dicho ventanuco. Entraba por el jardín en una sala baja y, cosa increíble, venía a establecerse en la habitación misma donde el carcante marido dormía con su mujer. El hombre muy mal pensado que hacía este relato a Pablo supone que Francesca daba un poco de opio a su tirano, pero ella lo niega en absoluto. Al cabo de algún tiempo, Fabio se vio obligado a volver a Turín. La policía de Ravenna, inquieta de ver prolongar sin motivos aparentes una estancia que había el joven anunciado duraría todos los más tres semanas, comenzó a seguirle. Como tenía un elevado concepto del honor, temió comprometer a Francesca. Su pasión por la cual parecía aumentar cada día. Ocupado de su amor, no había hecho ningún gasto durante su permanencia en Ravenna. Sin pensar en ello, agradó a su hermano, que pocos días antes al de su marcha le dijo. No se sabe nunca quién va a morir ni quién va a vivir. Ven a casa de mi notario. Voy a hacerte donación de todos mis bienes, a condición de que me des tu palabra de honor de no venderlos ni hipotecarlos nunca. El acto se realizó. Fabio, que tenía 22 años como su amante, quedó muy reconocido. Pero pronto, la pena causada por la ausencia le hizo olvidar su nueva fortuna. Ni siquiera tenía medio de escribir a Francesca. Los habitantes de Ravenna se mueren de aburrimiento y se observan de tal modo los unos a los otros que nada puede mantenerse en secreto. Fabio era joven, su dolor extremo, y tuvo la prudencia de confiarse a su hermano que le llevaba 15 o 20 años. Él ha dicho después que aquella confidencia fue como un rayo para el rico cercana. —¿Cómo? —le repetía sin cesar. —De modo que le ves casi todas las noches. —¿Y cómo es que ese imbécil de marido no os ha oído nunca? —le añadía un momento después. —Es que no hablamos nunca en esa habitación —respondió Fabio. En medio de su profundo dolor, su hermano se hizo repetir dos o tres veces todos los detalles de las entrevistas. Fabio le veía palidecer a cada palabra que por casualidad pintaba el amor que Francesca experimentaba. En fin. Llegado el día de la marcha, el rico cercana fue a visitar con su hermano la casa del artesano y se comprometió a arrojar por la ventana, cuando oyes una señal convenida, las cartas que Fabio le enviara desde Turín para Francesca. Parece que, durante el primer mes, el rico cercana cumplió honradamente su misión. Venía a molestar a Francesca dos veces al día como de costumbre. Ella se ha acordado después de que los días que tenía que echar una carta de Fabio en el jardín no lo encontraba muy cambiado y muy pálido. Un día el rico cercana tuvo la idea de evitar la letra de su hermano. Este anunciaba a Francesca que se había casi roto la muñeca en una caída de caballo. Quince días después, una carta fingida comunicaba a Francesca que Fabio iba a venir al Rávena escondida de su familia, únicamente para verla. Cuando llegó a esta parte del relato que nosotros abreviamos, Francesca se puso muy encarnada y tuvo necesidad de que el padre confesor la animase antes de hallarse en estado de continuar. En fin, el día de mi desgracia llegó, repuso Francesca, que presentaba ahora una pálida inmortal. El infame cercana tuvo la audacia de penetrar en mi habitación. Recuerdo que tuve la más exacta sospecha. Luego terminé por creer que Fabio se había embriagado un poco y temía comprometerse hablando, sin embargo. Mi marido dormía profundamente y, a causa del excesivo calor, había ido a descansar en el canapé. El hombre a quien yo tomaba por Fabio, pero a quien aquel día apenas me parecía amar, me dejó mucho más pronto que de costumbre. Cuando se marchó, me reproché mi poco amor y mis ideas locas. Al día siguiente el monstruo volvió. Todas mis sospechas se vieron confirmadas. Me cercioré de que el hombre que había abusado de mí no era mi amante, pero ¿quién era? ¿Quién era? Me perdía en conjeturas. Por más que pasaba la mano por su cara, no encontraba nada especial en sus rasgos. Si no es que yo estaba bien segura de que no eran los de Fabio. Pero tuve bastante dominio de mí misma para ocultar mi agitación. Recomendé al desconocido que viniera el viernes siguiente. Ese día mi marido tenía que ir al campo y yo me guardé muy bien de decírselo al hombre que me estaba engañando. El viernes hice acostarse al lado mío a una criada muy fuerte que se llama la Ascalva, quien a causa de un gran servicio que yo le había prestado me tenía verdadera devoción. El desconocido entró. Estuve a punto de apuñalarlo sin decirle nada. Dios mío. ¿Cuánto peligro corrí? Era Fabio que, por una extraña combinación, llegaba de Turín para verme. Le vi tan feliz que no tuve el valor de confesarle nuestra desgracia. Al día siguiente, estaba casi segura de que Fabio volvería, pues me había medio prometido venir a verme. En lugar de él, ¿quién vino aquella noche? El monstruo, que me había hecho indigna de mi amante, me engañó una vez más. Me eché en sus brazos creyendo que era Fabio, pero el desconocido me besó y pude cerciorarme de mi error. Entonces, sin decir palabra, le asesté dos puñaladas en el pecho y mi criada lo remató. Serían las dos de la mañana. Los días eran muy largos. No había tiempo que perder. Mandé a Escalva que fuese a despertar a Fabio y le rogara que viniese con Esto me perdía. Me daba perfecta cuenta de ello, pero necesitaba verlo. Dios sabe, decía Escalva, si querrán abrirme a la hora que es, todos los vecinos se despertarán y eso puede llevarnos al patíbulo. Pero yo le dije que quería que hiciese lo que le mandaba y ella partió sin replicar. Por una suerte inaudita encontró la puerta de la casa de Fabio abierta. Ella sabía dónde estaba su habitación. Al cabo de pocos instantes estaban de vuelta. Yo había pasado aquellos últimos momentos dichosos de mi vida sentada en la cama con el cadáver del monstruo a mis pies. No le veía, pero la habitación olía a sangre. Por fin oí ruido. Salió precipitadamente para contárselo todo a Fabio, Escalva. Por orden mía, no le había dicho nada. Cuando Fabio estuvo dentro de casa, ella se atrevió a encender la lámpara. Él me vio toda manchada de sangre. En este momento comenzó mi desgracia. Fabio se horrorizó de mí. Escuchó mi relato con frialdad y sin darme un solo beso. Él que de ordinario era tan loco en sus caricias. Su indiferencia tenía que ser bien patente porque Escalva me dio en su dialecto, me dijo. Este no nos va a ayudar. Al contrario, repuso fríamente Fabio, yo me encargo de todo. Esto nos comprometerá lo más mínimo. Con la ayuda de Escalva voy a transportar el cuerpo hacia una calle apartada y si mañana y los días siguientes no cambiáis en nada absolutamente vuestras costumbres, desafío al mismo diablo a que adivine lo que ha ocurrido. Pero, ¿tú no crees que he hecho bien, amigo mío? Le dije con pasión. En este momento me encuentro tan sorprendido, respondió él, que en verdad no sé siquiera si os amo. Pues bien, acabemos de una vez, le dije. Llévate ese cadáver con Escalva. Entramos entonces en la habitación. Fabio lanzó un grito y cayó al suelo contra una silla. Había reconocido antes que yo a su hermano. Este se hallaba boca arriba con los ojos abiertos. Me parece que aún lo estoy viendo. Y nadando en sangre. Fabio lo besaba. ¿Qué podría deciros? Comprendí perfectamente que Fabio no me amase ya. Cuánto mejor hubiera hecho matándome como estuve tentada hacerlo. Pero creí que volvería a quererme. Escalva y él se llevaron el cadáver envuelto en una gran manta de lana y lo colocaron en medio de una calle. Desierta. Al otro extremo de la ciudad. Hacia la ciudadela. ¿Creéis que no he vuelto a ver a Fabio? Prosiguió Francesca deshecha lágrimas. A estas horas se encuentra en un convento de Turín. Me lo han escrito por orden suya. Yo he hecho todo lo posible para no ser descubierta, puesto que una acción tan justa desagrada a Fabio. He dado la mitad de lo que tenía a Escalva, que se ha ido a España y jamás podrá causarme perjuicio. Mucho tiempo después, sola, he logrado escaparme de Ravenna y embarcarme. He pasado varios meses en Corfú, esperando en vano cartas de Fabio. Finalmente, evitando mil peligros, he comprado un pasaporte a un griego y aquí estoy. Podéis traicionarme si os viene en gana. Yo espero todos los días una carta de Fabio haciéndome saber que ha profesado. Por lo que parece quiere que yo siga su ejemplo, puesto que le he anunciado mi resolución y él no me ha escrito desaprobándola. Este relato me asusta por su longitud. Ayer noche, cuando Pablo nos lo ha hecho, nos ha parecido corto. Pablo no ha querido abandonar Venecia sin ver a Francesca. No había cosa más difícil, pero él no es hombre que se amilané por los obstáculos. Parece que viene entusiasmado de su belleza y, sobre todo, de su aspecto dulce, inocente y tierno. Es un rostro lombardo de los que Leonardo da Vinci ha reproducido con tanto encanto en sus erodías. Francesca tiene la nariz ligeramente aquilina. Un óvalo perfecto. Los labios finos y delicados. Grandes ojos negros melancólicos y tímidos. Y la más bella de las frentes en medio de la cual se dividen los más hermosos cabellos de un castaño oscuro. Pablo no ha podido hablarle. Sabe, por el confesor del convento, que ella no ha tenido nunca la menor idea de hacer daño al matar al desconocido. Aún no se ha repuesto de la sorpresa que le causa la conducta de Fabio. El descubrimiento de que el muerto era su hermano no le parece que pueda justificar en modo alguno su frialdad. Algunas veces piensa que en Turín, y antes de su regreso a Rávena, había ya dejado de amarla. Fin.